Lista chicas, ya estamos de regreso y llegó el momento del juego. ¿En qué consiste, Adriana? Ahora consiste en hacer una pirámide que va de un vaso y luego una servilleta, un vaso, servilleta, etc. Y después hay que quitar la servilleta del vaso, perdón. Ok, sin que se caiga. Sin que se caiga o haciendo que el vaso caiga dentro del otro vaso. Estupendo, oigan, ¿le entendieron? La persona que lo haga primero, pues es la ganadora. Bueno, primero a mí la ahorita de mi cariño, a ver. Vamos a ver, a ver. Pues yo me... Veamos ahorita a ver qué tan sencillo, porque sí se ve sencillo, pero pues a la hora de que juguemos quién sabe, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cómo empezamos, Karina? Pues tú me dirás, corre tiempo. Yo ya estoy lista. ¿Estás lista? Prepara tus materiales. Acá está. Ahí está, ahí está, como en la escuelita. Listo. Entonces, listas. Una, dos, tres. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay, no! ¿Ya ves? Ahí voy, ahí voy. Te lo paso. Así. Y luego falta otro, ¿va? Ay, qué gracias. Y después de formarlo, ahora las arruñetas, ¿verdad? ¡Ay! Se cae, Laurita. Está difícil. Espera, espera, espera. Se pusieron nerviosas, se pusieron nerviosas. Este es que se resbala. Ahorita en el corte lo practicaron y sí le salió. Pero con dos, con dos. Ánimos, ánimos. Espérate, no voy a la mesa. Uy. Híjole, mira, hasta ahí llego. Pásenmelo, pásenmelo. Dios de mi vida, esto está difícil. Míralo. Se cayeron. Un poquito, Laura, por un poquito. Falta fuerza, falta fuerza. Ahora verás, ¿quieres intentarlo? Te veo con ganas de intentarlo. Adelante, Laurita, me disfruto mucho ver el intento, porque sí se ve difícil, ¿eh? No es fácil. No, no, no es fácil. Y es pegriloso. Si tienen los materiales en casa, inténtelo. Sí, mi Laurita, acá está. Oye, le gustó este juego, ¿sabes? Échame la mano, dale. Claro, claro. Haz algo. Yo te ayudo en eso. Oye, desquita. Les está echando porras, les está echando porras. Ay, no, no, no. No, 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 no. ¿Y si lo intentamos a dos? Le quitamos un vaso, le quitamos un vaso. Sí, oye, quítame uno, Gacho. Porque está medio difícil esto. Tres vaso. Esa, Laurita. Casi, amiga. Híjole, casi, la verdad. Vamos, vamos, vamos. Casi. Ahí está. Sí se pudo. Bueno, es una sola vez. Ándele. Ahí está. Qué bonito. ¿Quién fue primero, oigan? No vi. Fue como que al mismo tiempo, ¿no? Fue empate. Fue empate simbólico. Sí. ¿Qué dice, Casita? ¿Verdad? Mándale un mensajito. Ahí va, ahí va. Ahora es verdad, Vix. Inténtalo, vamos a ver si te sale. Ándele. Híjole, lo escuché como muy... No, hombre, es que yo para estas cosas no soy tan habildosa, la verdad. Sí. Y luego vas a planchar la servilleta. Claro, aquí. No, hombre. Parecía fácil, pero no. ¿Ves? Es que es así. A ver, yo estaba viendo la técnica. O sea, ahorita el meñique no lo suba. Es que es un... Es como rápido. Es un trick mío, el meñique. A ver. Con los taquitos. Ok, a ver. Ay, qué rico un taquitos ahorita. Ya. No, no, hombre. A ver, primero uno. Primero uno. No, 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 hombre. No te rindas. No, 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 pero estoy intentando primero. Mira, tú tienes que... Persistir. Uno tras otro porque hasta que te salga. La práctica es el maestro. Sí. Aprovecha esa juventud que puedes... Bueno, nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Que puedes regarla muchas veces. Sí. A ver. Uno ya no está para regarla. A ver. Ándale. Ahí, ya casi. Bueno, más o menos. Más o menos. Ay, una, una. Nos vamos a ir a intentar. A ver, pero dime cómo, Olavi. Te quiere poder triunfar. Pero se puede, sí se puede. Sí se puede. Ya, no, sí se puede. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Es que con miñique no se puede. Oye, me gustó este juego. Está divertido. Si lo tienen en casita, los materiales, pues aprovechen y practíquenlo. Oigan, ahorita les respondemos a los ganadores de Tiani, ¿ok? A través de WhatsApp. Ya los tenemos. Ya tenemos aquí los ganadores. Gracias por comunicarse. Nosotros ya nos despedimos, pero nos vemos mañana martes. Dios me los bendiga. Cuídense mucho porque se viene. No, 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 no.